Hola como youtuber, bueno muy rápidamente les enseñaré cuál es la capacidad de almacenamiento del teléfono Samsung Galaxy Yon iremos a ver las configuraciones para confirmar que estamos sobre el Yon recordemos que la referencia del Samsung Galaxy Yon es la GT S6310L vamos aquí, miramos el modelo, efectivamente estamos con el Samsung Galaxy Yon este teléfono tiene una capacidad de almacenamiento de 1.3 GB vamos aquí a configuración, confirmar lo que estoy diciendo almacenamiento, aquí me dice que tengo espacio disponible 1.34 GB las características dicen que tiene una demora interna de 4 GB pero tiene solo 1.34 GB espacio disponible lo cual es bastante para aplicaciones con 1.34 GB podremos descargar todas las aplicaciones que tienen que ver con redes sociales y además aplicaciones con utilidades o juegos además de ello el teléfono viene internamente con una SD de 2 GB en cual tenemos más almacenamiento de nuestras cosas personales vamos a mirar lo que es la capacidad de la RAM rápidamente le damos clic aquí, le damos hundido vamos a esta opción de acá y entramos por la opción de acá arriba de RAM aquí podemos ver, confirmar que efectivamente tiene 768 MB de RAM de las cuales 665 son para uso del usuario eso fue todo por este video muchas gracias por suscribirse a mi canal hasta luego